¡Ja, ja, ja! ¡Salud, salud! ¡Salud! Muchachos, bienvenidos a la Ciudad de México, muchachos, regios. Muchas gracias, ¿eh? Oye, ¿y cómo te fue con lo de tu visa? Puta, después de cuatro intentos me dieron la visa, y el peor es que cuando quise ir a Monterrey, antes de pasar, me detuvieron cuatro horas en un cuartito, me preguntaron cosas que no entendí. ¡Contéstame! ¡Ay, cabrón! Este... ¿Qué le...? ¿Pero qué le contesto? Nada más quiero entrar a Monterrey a ver a mis premios, ya le enseñé mis papeles, mi visa, todo, ¿qué quiere? Sé que sabe la respuesta. Es verde o roja. ¿Qué...? ¿Pero qué cosa? El chicharrón de la Ramos se come con salsa verde o roja. No... Un pedo, güey, un pedo. Mira, qué mala onda, pero lo bueno es que ya la tienes, no importa. ¿Y ustedes cuándo se regresan a Monterrey? No, de hecho, el plan es no regresarnos. De hecho, estamos aquí para buscar el sueño chilango. ¿Cómo? ¿Cómo el sueño chilango? Sí, o sea, es que aquí en Ciudad de México están todos los youtubers, está Yuya, está Chumel, está Wherever. De hecho, ya conseguimos un trabajo y hasta estamos en trámite de un depa. Pero tienen permiso, ¿verdad? ¿Cómo que permiso? Sí, necesitas permiso para trabajar en la Ciudad de México. ¿Cómo un permiso, güey? ¿Sí sabían que Monterrey quedó catalogada como la mejor ciudad para vivir? Lo publicó Forbes, ¿eh? Pues entonces quédense mejor allá, güey. No, 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 en serio, güey. Aguas, güey, porque los pueden hasta deportar, ¿eh? En serio, en serio. Ya deportaron a Adal Ramones, a Gloria Trevi, a Freddy El Regio. Bueno, él fue por sus chistes misóginos, pero lo demandó Plaqueta, fue un pedo. Pero sí, los pueden deportar, ¿eh? A ver, ¿y Franco Escamilla? Ah, pues no mames, Franco Escamilla. Es el Alejandro González Iñárritu de la Comedia, güey. Ese güey es lo quieren acá, ¿sabes? ¿Y quién los está ayudando con el depa? Ah, tenemos un amigo que se llama Juan, que se vino a vivir hace poco para acá y él nos está ayudando a conseguir todas esas madres del depa. Yo, yo, o sea, les recomendaría que se regresen a Monterrey, hagan sus trámites de papeles y ya con su permiso pues ya se vienen a... No, o sea, no. Ya estamos aquí, o sea, no se puede. Muchachos, policía migratoria de la Ciudad de México quedan ustedes detenidos por trabajar sin papeles. ¡Manos a la cabeza! Güey, pinche puñetas, güey, nos traicionaste. Perdón, güey, pues tienen a mis primos de Monterrey y me obligaron a cooperar, ¿qué hago? Güey, se mamó. Cállense ya que todo lo que digan será usado en su contra. Chinga, pero ocupo un abogado, ¿eh? Es que también, ¿cómo no los van a deportar si dicen ocupo, clima? Todavía no pueden superar lo de las quesadillas. Pues también, no mames, güey. ¿Y qué sigue? ¿Un muro? De hecho, sí, quieren construir un muro y ustedes lo van a pagar. ¿Qué? ¡Noooo! ¡Bang! ¡Crazy! Perdón, quiero ver. ¿Verde? ¿Es verde? Si no, ya me regreso al DF, de veras. ¡Bang! 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 ¡Bang!